Viernes 8 de septiembre de 2003, así está el tanque de Senador de la Quebrada Guarrús. A estas horas de la mañana, con una temperatura de 26 grados centígrados, va creciendo, aunque hay bastante viento. A estas horas de la mañana de este 8 de septiembre de 2003, así ustedes ven este tanque de Senador con todo este impacto ambiental. Un saludo para la ingeniería sanitaria, Soláñez Murillo Baltán. Y así está este tanque de Senador. Vamos a caminar un poco hacia la hora de allá, para mostrarles la juntanza del río Cañoraleo. Con este canal de aguas de la Quebrada Guarrús, y con su tanque de Senador, que va a caer directamente al río Cañoraleo. El agua está pasando normalmente, lo poco que queda, porque aquí la frenaron, hicieron la barrera. Y esto es lo que vemos hoy, Viernes 8 de septiembre de 2013.